Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a Spa nuevamente, esta vez con los GT3, estamos con el Ferrari, Ferrari Cup, por cierto, carrera 15 minutos y carrera en la que ha pasado el tema de la temperatura que pasaba antes, pero a la inversa. En vez de bajar a medida que pasaban las vueltas, ha subido muchísimo la temperatura, en la primera he tenido un trompo, por lo cual mi único tiempo ha sido la segunda vuelta, y bueno, sumado a que la segunda vuelta no es muy buena y que ha subido la temperatura, pues nos ha dejado en esta segunda posición a ocho décimas de mi compañero Dani, cuando por ejemplo en Quali, o sea, en práctica nos había separado una décima y media aproximadamente, por lo cual, todo hace pensar que tenemos más ritmo, por ejemplo, Lion el calling era tres, cuatro décimas más lento antes en práctica y ahora está medio segundo por delante, entonces hace pensar que tenemos algo más de ritmo que los de delante, pero la realidad es que estamos donde estamos y en Spa es un circuito en el que evidentemente sí se puede adelantar, pero en el que estar en mitad de todo te garantiza siempre problemas. En fin, vamos a ver qué tal sale la cosa, todo correcto, por cierto, carrera que estamos corriendo en directo en el link que tenéis en la descripción, los que lo veis en Youtube, pues me podéis seguir en el link de la descripción de otra plataforma en la que son los directos. Tenéis este delante, no sé por qué no me sale su skin hoy, tampoco. Y vamos a poner la GoPro. ¡Tengo miedo! Joder, este casi me da, tú, antes de empezar. ¿Estás en la plataforma brillante? ¡Gro, ro, ro, ro! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! En cualquier caso, vivos. ¡Tengo miedo! ¡Bueno, ya estoy tercero! A ver si cogemos a Daniel y a Daniel. Pues nos hemos librado de la matanza de Texas, ahí. Podríamos haber acabado muy mal, ¿eh? Más o menos con Dani mantenemos distancia. Dos segundos y por detrás no estamos empezando a ir. La cosa es saber cuánto se me van en Orrus, que siempre es el lugar en el que pierdo tiempo. Incluso tengo algo de rebufo aquí ya con Lionel, o sea que, bueno, la verdad es que la primera vuelta, para mí, inmejorable. Ojo, es lo que os digo, se me van, tío, dos décimas siempre aquí. Es increíble, yo no entiendo qué hago mal. En fin. Es increíble, yo no entiendo. Tenemos prácticamente el mismo ritmo, Dani y yo, ¿eh? La cosa es que entre ambos hay un piloto. No sé qué botón tengo asignada la radio. Ahora, ahí, mutear, no quiero que me molesten. Y quizá una decimilla si se me ha ido Dani, ¿eh? A ver si puedo seguir pegado a Lionel. Van a quedar cinco vueltas, o sea que al final siete vueltas van a ser, ¿eh? Lo que yo os decía. Van a quedar. Drum no. Left side. Stay on the right. Still there. Clear on the left. Bueno, y ahora sí, con dos vueltas de retraso Persiga al compañero Versión Cuatro millones Lo que pasa es que tenemos un ritmo súper, súper similar, ¿eh? Va a ser difícil acercarse a Dani Uf Tiene que estar un poco más cerca para coger algo de rebufo La distancia es imposible, pero bueno Queda mucha carrera todavía Otras vueltas son muy largas aquí Evidentemente, uno con nueve El gran problema aquí también es que yo tengo que asumir más riesgos que Dani Para intentar acercarme Bueno, por detrás Lionel Colleen está a cero nueve Vamos, salvo sorpresa máxima Aquí no me va a poder atacar ya Si soy de loco es lo que pierdo aquí, de verdad Es surrealista lo que pierdo en los rusos Eu theco El gran Kira Tomás Arrminute ¿ work? Tras Off track, sí, estaba claro Hay que recortar esta estancia, joder Van a faltar tres vueltas al pasar por línea de meta Tengo que acercarme más Oh, vaya off track, madre mía Bueno, pues con curvas así va a ser imposible Tan solo una décima le he recortado a esta vuelta Hay que hacerlo mejor Más de dos segundos ya van desde detrás Necesito un pequeño error que me Que me enganche a Dani Ok Venga, vamos, vamos, vamos. No está todo perdido, ¿eh? ¡Uf, FUFRAC! ¡Uf, FUFRAC! Off-track y gracias. ¡Cómo ha patinado el coche! ¡Uno con cinco! Dos vueltas van a faltar. Tengo que recortarle a esta para así contestar el rebufo. Si no, no tengo nada que hacer. A esta distancia todavía no tengo rebufo. Venga, 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 ahora hay que arrendirse. Yo creo que hasta esta distancia no tengo rebufo, ¿eh? No me afecto todavía el rebufo. Venga, seguimos, seguimos. 1.2 ahora. No sé si Dani va contemporizando o no. No, de todas formas, estoy demasiado lejos, ¿eh? Para el rebufo en la primera curva. ¡Oh, qué FUFRAC más. Mucho hornoso. 1.3. 1.3. No es suficiente. Venga, venga, no me va a rendir. Con el Sanchoa casi casi me he retirado de la pelea. Parece a mí que como no falla, esta se la lleva Dani ya sí o sí, ¿eh? Qué pena que no dure un poco más la carrera. Dios. 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 Se me ha ido un poco esta vuelta, ¿eh? No he apretado mucho, pero se me ha ido un poco. Dios. Me han faltado, me han faltado vueltas. Pero bueno, bastante bien me ha salido para como pintaba la cosa. Y la verdad es que un ritmo súper, súper similar. ¡Oh, este FUFRAC! No, madre mía, 8. Qué barbaridad. Qué pena no haber llegado esta frenada. Luchando posición con él. Fíjate, un ritmo súper similar, ¿eh? El de los dos, pero no me ha dado para llegar luego. Vamos a ver las primeras curvas ahora repetidas en cuanto esto acabe. Asegurada ahí, porque ya no tiene ningún sentido arriesgar. Y se me han ido las opciones al final, ¿eh? En esa que me he ido un poco recto en la última curva. Bueno, si no, tampoco creo que hubiese tenido muchas, pero bueno. Ritmo súper, súper similar. Y bueno, una más en la que Dani y yo hemos ido al mismo ritmo. Y una más en la que, otra vez, me ha tocado perseguir al compañero. Bueno, y no llevarme la carrera. Una pena, pero bueno, oye, cosas que suceden y para... Vamos, es para estar contento cómo ha empezado la carrera y dónde la hemos acabado. Vamos a ver la salida. Mi Dani, esa remontada. Ha habido bastantes muertes rápido. Vamos a verlas de hecho, porque ha estado a punto uno de darme antes de empezar y todo. De acabar donde acabó Heike el otro día de la carrera. Fijaos aquí, ¿eh? El coche de mi izquierda. Ah, wow, bueno, es que se han tocado. Bueno, si no me abro, me dan. Ahí he salido mejor que ellos dos. Y bueno, aquí la verdad es que tenía pista bastante despejada, bastante despejada. Tenía que, sobre todo, no meterme en problemas. Porque veía que los delantes sí se iban a meter en problemas. Bueno, aquí realmente ha sido una gozada porque estaba tan en medio de todo que podía hacer la curva súper, súper cómodo, súper limpio en cuanto a pilotos alrededor. Y eso para Parado Rus en la primera vuelta es un lujo que pocas veces te encuentras. Y ahora aquí me podía meter muy encima, pero tenía, estaba convencido al 100% que al menos uno acababa fuera. Entonces he pensado, bueno, yo voy a frenar pronto. Y desde aquí lo vamos a ver bien. Una celamago de trompo, va hacia adentro, se tocan tres. Y se han abierto las aguas. Fijaos, ¿eh? Madre mía, vaya matanza que ha habido ahí. Y eso ha sido el motivo por el cual, de repente, a mitad de circuito en la vuelta, uno de séptimo y ya estaba tercero. Luego, por ritmo, he podido ganar a Lionel. Claramente iba más rápido. Y bueno, pues luego con Dani más o menos hemos mantenido todo el rato la distancia. Le he estado recortando un poco. Pero bueno, evidentemente también imagino que yo ahí tenía que asumir una serie de riesgos que Dani no estaba asumiendo ni necesitaba asumir. Para los que estés en directo seguimos ahora aquí. Y vamos a ver lo que me ha llevado de rating y puntos y demás. Para los que lo veis en diferido, hasta aquí. Porque hasta aquí ha sido lo realmente interesante de la carrera. Luego ha sido otra persecución más. Y nada, espero que hayáis disfrutado de esta remontadita. Nos vemos en la próxima. Un saludo. Adiós.